Usaste mi maquinita de afeitar y me la rompiste con tus pelos de hombre ¿Quieres? Listo, sedosa como una mujer No, no, yo tengo mi maquinita de afeitar, yo a esta la mato, la mato Ey, ¿qué está pasando acá? Tu hermanita, que dice que le usé la maquinita de afeitar Yo no sé, pero me va a tener que comprar otra Yo no usé tu maquinita, querida ¡Basta! ¿Fui yo? Y bueno, ya fue lo que voy con esto Perdóname, no sabía que era tuya Ay no, tranquila hermanita, yo te la presto, estas cosas pueden pasar Ay, no te la puedo creer Me parece que le des una disculpa a Roxy, ¿no? Bueno, como sea, perdón por todas las cosas feas que te dije Está bien, te perdono Además me parece que te tenés que acostumbrar, Roxy es mi novia ¿Novia? ¿Dijo novia? Creo que estamos yendo muy rápido ¿Rox? ¿A dónde vas? Perdón, me tengo que ir a casa, tengo muchas cosas que hacer ¿Pero no te querés quedar a cenar? No, no puedo Me volvés loco, Roxy ¿Y vos a mí, Doc? Doc Date fuerte ese corazón, ¿eh? ¿Y es grave, doctor? No, Raúl, tu salud está impecable Ah, qué buena noticia ¿Es celular? Eh, este... Me volvés loco, Roxy ¿Y vos a mí, Doc? ¿Doc? Ay, dije Doc, quise decir loca, me volvés loca Hagamos el amor, Roxy Bueno No, es imposible, doctor Se habrá confundido de lunar Yo siento que te conozco ¿Quién es? ¿Qué estás acá? Hola, amor, te estuve llamando todo el día Mi amor Perdón Dale, los nenes preguntan por vos ¿No estás nunca en casa? Sí, tenés razón Pasa que estoy en la guardia Ya te expliqué Hoy vuelvo a casa, ¿sí? Bueno, dale, está bien Te veo en casa, sí Disculpame la introducción No, tranqui No pasa nada El hombre del que me enamoré está casado Y tiene hijos No好 No 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 No